Pero ¿sabes qué me dio miedo los comentarios de Lisette? No, está brava con sus sentencias. Oye, Lisette, nos diste miedo. Miedo, sí, ya sabes qué. Pero miedo, yo les voy a quitar el miedo a que veamos unas pocas fotos interesantes de salud. ¿Cómo ves? ¿Fotos de quién o de qué o qué? No, aquí nada más traigo fotos interesantes para todo el mundo. Y si quieren nos arrancamos a ver la primera. Pau, ¿cómo ves? A ver, échale. Entonces, échenos la primera foto. ¿Tú sabes dónde está el páncreas y para qué sirve? A ver, no. Ahí les va. El páncreas es este órgano amarillo que se ve ahí y está, lo rosa, esto grande es el estómago y luego viene el intestino delgado. El páncreas está alojado en lo que le llamamos la C del duodeno. Y el páncreas tiene dos funciones. Es bien importante que lo conozcamos. Tiene una función endócrina que se trata de controlar y regular nuestro azúcar. Muy bien. Produciendo insulina. Y tiene otra función que se llama exócrina. Endócrina que va para adentro y exócrina que tiene que ver con el tubo digestivo que secreta unos jugos para que podamos absorber alimentos. Oye, pregunta rápida. ¿Podríamos vivir sin páncreas? No, totalmente. ¿Podrías vivir sin páncreas? Hay gente que se le quita el páncreas y sí se puede sustituir con insulina y con enzimas pancreáticas. Ok. Pero casi siempre se trata de recuperar un pedacito en caso de que lo tengan que quitar. Muy bien. Pero la gente me dice, ¿dónde está? O sea, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y luego aquí tengo otra foto. ¿Qué te parece esto, Pau? Eso es, me imagino, ¿qué tal mi...? Fíjate nada más, me nota que son pliegues gástricos. Mira, nada más, Paulina, me salió. ¿Sabes qué? No te quieres venir a trabajar conmigo a quirófanos, mi Pau. Estos son exactamente pliegues gástricos. Cuando abrimos el estómago, es como cuando comes pancita, así se ve. Nosotros, nuestro estómago también tiene todos estos pliegues gástricos y les quiero platicar cuál es la función del estómago. La función del estómago es funcionar como una licuadora en donde se van a revolver los alimentos, los va a ir deshaciendo con la cantidad de ácido que tiene y los va a ir pasando hacia el intestino delgado. Entonces, no, la pancita no, pancita tengo yo esta, pero esta es otra pancita que tenemos adentro. Juan Soler se está burlando de mi panza y eso que mi chaleco como que me lo guarda en su lugar, ¿eh? Pero vamos a ver la foto que sigue. Mira, Pau, esto es interesantísimo. El oído, ¿tú sabes cómo funciona el oído? Claro. ¿Cómo? Funciona para oír. Pero, ¿cómo? Ah, pues no, eso sí, no sé. Entonces, voy a dividir el oído. Primero está el pabellón auricular o la oreja que todo mundo conocemos. La oreja luego sigue por este conducto que se llama el conducto auditivo externo hasta esta membranita azul que vemos aquí que es el tímpano. El sonido llega y pon tu mano así, como vibraciones, llego y te pego y tú sientes la vibración que pasa completamente. O sea, el de acá. Al codo. Ajá. Entonces, el tímpano va a vibrar y te va a pegar en los huesecillos que platicamos la semana pasada, esos huesecitos chiquititos que tenemos en el oído. El martillo, el yunque y el estribo y va a llegar a un aparato que se llama la cóclea o caracol y de ahí el nervio auditivo. Que la cóclea es como muy importante, ¿no? Todo es muy importante. Si te fijas, todo funciona como en equipo para que funcione adecuadamente el oído y tenga que ver. Es una máquina perfecta, diría por ahí. Diríamos que somos una máquina perfecta. Eso me gusta. Y tengo otra foto, Pau. A verla. Esto es una hernia. ¿Tú sabías lo que es una hernia? Esta es una hernia. A ver, para ti, ¿qué es una hernia? Según yo, una hernia es como si te sale un pedacito, por ejemplo, de intestino por un hoyito. Ajá. ¿No? Ajá. ¿O no? Pues sí, eso podría ser. Eso es más o menos. Eso es una hernia como la que estamos viendo. Me estoy riendo de ti porque una hernia puede pasar en muchos lugares. Básicamente, una hernia es que existe una comunicación entre un lugar donde no debe haber comunicación, como si agarra un mazo, rompo la pared de aquí y empujo esta utilería hacia el otro lado. Entonces, esta es la pared del abdomen, lo que estamos viendo en el dibujo. Y fíjense cómo se hernió un pedacito de intestino, se sale por ahí. Eso es lo que es una hernia. ¿Y qué es lo peligroso de una hernia? Por ejemplo, cuando es una hernia en la pared abdominal y se me sale un pedazo de tripa, que se vaya a estrangular. Eso es peligroso porque deja de llegar sangre y se necrosa la hernia. Pero te operan, te ponen una como mallita, ¿no? Exacto. Cuando las hernias no están tan severas o no es aguda, te operan y sellan la pared del abdomen. Estas son hernias en la pared abdominal porque normalmente se aparecen en la línea media, en las ingles o puede aparecer en algún lugar donde haya habido una cirugía. O sea que si sentimos una bolita, corramos con el doctor. Si sienten una bolita, sobre todo que les sube y les baja porque las hernias a veces entran y a veces salen en su lugar. Gracias, Pepe Bandera. Adiós.